Todo el sol te cae Ingrid, ¿te gusta esa casita? Sí, está bonita. ¿Te gusta? Está bonita. Te vas a venir a vivir ahí. Vaya, está bueno. Vaya, peleense pues. Yo no nueva. La Ingrid a estrenar y Riven en la otra. Ay no, sí está bonita. Mira, ya tenemos, estos sí son los muebles que se iban a quedar en la casa. Rápido. Rápido. Los propios. Jue, Lule, el sol como te pega. Estos son los muebles propios. Ya no se le van a quitar. Se le compraron los mueblesitos. Y todavía no la hemos dado por limpieza porque los señores constructores aún le faltó un cachito para terminar un cachito. Que ya espero que ya sea cachitos de mañana. Ajá. Vaya, entonces Riven y yo vamos a la barrida de este lado. Muy bonito. Me dio Riven. Bien bonito. Bien bonito. Bien bonito. Vaya. Es Riven y me descubre. Le agarra copia. Para mi entrita vamos a sacar esto. Esto para mi entrita. Así es que pero ya casi vaya arriba. Como el viento, el viento vamos a agarrar para ahí así. Claro. Esto lo vamos a mover aquí por. Lo muevo yo como un mueble rollo. Aquí tienen una camisa los constructos. Vaya, aquí vamos a hacerle así. Medio, medio, medio. Pero el día ya, el día que sea para entregar. Vamos a hacer una barrida aquí. Ay. Así que mejor Riven va a ser ahora el encargado de acomodar. ¿Cómo vamos a poner las mesas y las sillas? Creo que aquí. Almado. Vaya, vos vas a colocar esta, esta aquí. Mira gente, yo sé que ahora que hay tres casas, la limpieza va a ser extra. Va a ser más dura. Va a ser más dura. Pero uno sí se organiza, termina rápido. Porque mira, por ejemplo, me está yendo bien. Te digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Riven se levanta a las cuatro y media al stock. Primero le vas a decir Riven, te voy a contar. Se da un break, despierta, ron, 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 ron. Se da un break. Se queda sentado en la cama. Y se queda mirando el teléfono. Una notificación. A ver qué. Como a las cinco y algo ya se levanta. Ajá. Está ahí pajareando, viendo los gatos, cualquier cosa. Que no, esto está haciendo más chulo. Sí, mire. Ajá. Mira para la papaya como le hace. Ajá. Entonces mamita. Y yo, mamita, patita, ¿para qué te quiero? Ya es ahora. Es relajado y usted. Es relajado. Y yo, mamita, que me afunda el trabajo. Y yo, mamita, que me afunda el trabajo. Que de acá está barriendo los pastos, los corredores. Y después, digo, a limpiar adentro, barro, atrapello, a las seis en punto. Ya he terminado. Vaya. Y a esa hora le digo a Rivi, Rivi, mira, Dino, me voy a bañar. Yo ando ahí con mis ropas así, mis lanchas de dormir, ¿verdad? Ajá. Y a esa hora le digo a Rivi, mira, mira, Dino, me voy a bañar. Le digo, ya Rivi ya está bañado a esa hora. Sí. Y yo, me baño, mamita. Ya cuando Rivi ya me dice, vaya, me voy para la calle, es para el viejero. Y entonces Rivi se va, ya me quedo yo como preparando el desayuno. Después de eso, como tipo siete y medio, ya agarro para esta casa, barrerla, limpiarla, atrapiarla. Y como esta todavía no está, entonces así voy a hacer, voy a atumiarme. Para hacerlo en la mañana, porque si yo, yo soy sincera. Si el oficio, si yo no he hecho oficio a las ocho en punto de la mañana, ya estuvo que la casa va cachuca. Da pereza. Yo ya me da pereza cuando el sol ya sale. Sí. A mí ya me da pereza, mamita. Entonces, este, Rivi debería decirme vos hablando y trabajando. De tipo, así le digo a Rivi, pero a mí no, 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 no repite lo mismo. Aquí ponemos, espera, espera, aquí, aquí. Así la vamos a poner ahí, así que hay falta. Le cambiamos la mesa a la casa, gente. Le la cambiamos, ¿por qué? La madre me dijo, bueno, fuimos a buscar a la tienda de muebles y queríamos encontrar algo así, parecido. Pero esta mesa la compramos cuando estábamos en Estados Unidos en línea en Omnisport. O sea, la compramos y entonces nosotros la fuimos hasta Izalco, Nahu Izalco y no encontramos algo parecido así. Sí, como es de línea eso. Sobre línea estaba disponible. No, pero acá estábamos en Estados Unidos, yo sí quería la buscaba en línea, pero yo ya no, ya quería algo práctico, que lo mirara y ya estuvo. Sí. Claro, es que de un solo lo compraba. De un solo lo compraba, lo miraba y lo agarraba, así, ¿no? Así que si yo la hubieran buscado en línea de Omnisport, me hubiera aparecido. Sí. Ajá. Entonces, ¿cómo te digo? A esa hora, mamita, yo ya he terminado. Sí, ¿cómo se pone temprano? Yo he terminado del oficio y este, y a esa hora, no, ah, y otras dos, muchas angelitas me han dicho a mí, o sea, miran así de chupo, ajá, me dicen en los comentarios, din, ala, de eso, o con un trapeador, hágalo, pero es que lo que pasa es que los constructores aún están trabajando. Entonces, y ellos, como con los materiales, van a volver a hacerse la colvazón así de fea. Entonces, yo digo, el día que ya vayan, ya que ya no hay nada, ese día voy a... No, pero hay que olvidar. Ese día, digo yo, vamos a lavar el piso, ¿me vas a venir a ayudar, baile? Sí, yo vengo. ¿Vaya, a la jansiara la vamos a poner? ¿Se la ponemos? ¿Por qué no lavar? Porque mira, así hay pegamento. Ajá. Tienen que, tienen que desocupar bien para... Sí, también ellos tienen allá materiales de electricidad. Sí. No, hay que esperar mejor. Que hoy ya no tuviera nada, yo dijera así, hombre, lamémosla. Sí, cabal. No, igual como esto, va, vamos a ir para acá. Igual como esto, digo yo, cuando ya, ya, ya todo esté entregado, yo la voy a lavar. Sí. Ajá. Para que esté limpio. Para que esté limpio, sí. Pero por el momento no, pura barrera, me toco la mamita. Cabal. Y esto que esta casa está así, va, porque la están cabalando. En cambio, y aquella mamita de puro polvo, este sí es de materiales, va. Sí. Pero aquella de puro polvo le llega, pero para eso hasta uno, ¿verdad? Para pasar la escoba cada rato. Cabal. Porque estamos en frente de la calle. Ese es el detalle. Ajá. Entonces, vaya, Rín, acerquemos. Entonces lo que les quería decir era, de que sí me ajuste el tiempo de esa manera. Sí. Vaya. Ahora, ¿cómo da como está? De esa manera, mira, el viento, mamita, me encanta. Está fuerte. Aunque enchuque la casa, no me importa. Sí. Sí, me gusta. Ajá. Entonces, este, ya el día que ya esto está entregado, ese día, aquí, ese día ya, ya, se va a lavar el piso, luego para ya empezar a trapearse, va. Sí. Pero yo, para que no se acumule tanto, tantísimo polvo, yo siempre voy a pagarle su barridita, de vez en cuando. Cabal. Bueno, pues, ya no me voy a pagarle su barridita, de vez en cuando. Bueno, pues, ya vamos a ver aquí, cómo están los señores. Ah, sí, vení, ya lo voy a pegarle. ¡Juh! 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 ¿Lo caben los dos? Sí. Ah, bañate allí, Ingrid, le vas a decir, vos y yo en este lado, le vas a decir. ¡Juh! 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 Ah, mira, bañándose, sí. El buche. El buche, restregate el buche. ¡Juh! 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 Pero qué bonito, no lo había venido a ver. Miren, por eso es que la casa todavía le falta un poquitín, pero ya mañana ya esto ya termina. ¡Juh! ¿La cortó la semana termina? Sí. ¡Juh! Ajá, recuerdan que ustedes me dijeron que le pusiéramos cerámica de la misma, ¿se acuerdan? Algunas angelitas me dijeron eso, entonces también lo hicimos, miren, lo hicimos, sí. Y muchas personas que miran a la Dina Vlog 503 sabemos así, ¡puchica, Dina! Ese baño en un video estaba diferente y ahora lo tiene diferente. ¡Ajá, exacto! Así estaba, diferente, pero nosotros dijimos, no, le vamos a dar un, le vamos a dar, ¿tenes? Bueno, le vamos a dar un poquitín, dijimos nosotros más, es que este toque nos hacía falta. ¡Aquí, miren! ¡Juh! ¡Qué bonito! ¿Ves? Es vacioso, ancho, grande, altado, gente, pero por eso, por eso nos falta este toque. Pero miren, pues ahí les digo yo que están todos los materiales, están los materiales de ellos, de electricidad, que no los podemos, no se los podemos mojar. No, peligroso. Pero una barranita de vez en cuando yo la vengo a dar. Para que no queden, no me queden, porque esa gran polvazón, aquí me voy a poner polvazón, aquí me voy a poner polvazón, me siento bien bonita. Esa gran polvazón que está, pues siempre, hasta el momento que ellos terminen aquí, pero que bonito, a mí me gusta, ¿te gusta, Dina? Sí. Sí, está bonito. ¿No te quieres pasar para acá? ¿Ah? Ayá, espera, porque allá, hay un video, hay un video como lo haña. Hay un video como lo haña, pero aquí tienes aire, baby. Ayá, también. Sí. No, es más grande, digo, solo para nosotros, ¿no? No tengo. Para el futuro tranquilo. Ah, pero no solté. Bueno, pues, si mi mojo no me va a traer a eso, a mí me voy aometer que tiene una casa que existe la maza. Pero miren, ay, me encantaba esta casa, qué bonita, quéisticada. ¿Qué le plus parece? Sí, está bonita. Ay, sí, mira el color. Tenía la razón. Lo que pasa es que miren, ustedes nos han sugerido tantas cosas, los angelitos, los angelitos, y los otros decimos, ay, Dios mío, ellas tienen toda la razón, Padre Eterno, y se les decía, sí, sí, tienen toda la razón. Y al fin, nosotros no tenemos un video ahí jamás, Mauri, estamos a tiempo aún, la casa nos ha entregado. Los señores constructores, si les decimos que nos hagan así, no nos lo van a hacer bien. Mucha emoción. ¿Qué más? Pensé que se habían pasado los perros, pero esto de aquí refleja ya. Muchuchito, paga. Gracias por todo. Mirámos en otro video, Tomás. Vaya, salud.